¿Cuántas veces mientras estabas limpiando la casa te has salpicado algo de lejía en los ojos o cualquier otro producto parecido? Bueno, si limpias la casa. En ese caso tienes dos opciones. Decir, me lavaré los ojos y un rato y no pasará nada después. O decir, ¡qué piedra! Me voy al médico que me puedo morir o me puedo quedar ciego de una. Si bien es cierto, eso te puede pasar en un descuido, pero igual debes tener cuidado, ya que puedes ser tú una de las personas a las que más le afecta en comparación con otra. Te lo digo porque a mí me cayó lejía cuando tenía ocho años aproximadamente. ¡Oh! ¡Oye! ¿Qué sucede? Creo. Y me lavé como un minuto y ya. ¡Guau, guau, burbu! Me olvidé y todo pasó y nunca sentí algún efecto secundario después. Yo asustado porque era complicado en ese entonces que me llevan al hospital, no quedaba cerca. Bueno, antes de seguir con el tema, como dato curioso y algunos datos curiosos que te voy a dar, es primero, la lejía o el cloro como normalmente lo conocemos. Primero, está considerado como la primera arma química utilizada en la historia, en una guerra. Me refiero a la Primera Guerra Mundial. Sí, tal como lo oyes, como un arma letal. Un segundo dato curioso es que el término cloro procede del griego clorosio, cloro, o cheloro, que significa amarillo verdoso. Como tercer dato curioso, la sacan de la sal, con unos procesos químicos brutales. Básicamente destrozan los átomos de sodio y cloro en moléculas de sal a través de la electrólisis, o sea, con electricidad. Como advertencia, desde ya te digo que no la mezcles con productos que contienen amoníaco. Estos productos son los que normalmente se utilizan para la limpieza, así que son fácilmente identificables. O te puedes intoxicar y a tu familia, o sea, no pienses que por mezclar más cosas vas a estar más limpio y libre de bacterias. Voy a mezclar lejía, voy a mezclar esto, voy a mezclar el otro. No, no es así, no funciona así este tema. Pero en caso te cae a los ojos por algún descuido, mejor ve y lávate con un chorro de agua constante. No tan fuerte, un chorro de agua constante, suave, y si puedes con agua tibia mejor. Al menos unos 15 o 20 minutos, que es lo que los expertos recomiendan. Y bueno, por seguridad después de que te sucede esto, ve al médico para que no sientas muchas molestias. Aunque no sientas molestias, por seguridad te lo recomiendo. Pues bueno, suena raro porque yo no fui cuando era niño, pero tenía 8 años. Tampoco había internet para que yo pueda ver videos como tú estás viendo ahora. Así que hazlo, ve, te estoy diciendo que vayas al médico después y avisa a tus padres si es que eres un niño el que está escuchando este video. Y si todo esto no te es suficiente, para que lo tomes más en serio, un niño en Arequipa, Perú, quedó ciego. Ya que le echaron lejía en los ojos y no, no, no es broma. Un loco que estaba en la calle, según las noticias o según lo que encontré en internet, no sé cómo consiguió lejía o cloro. Y atacó a varios niños, pero a uno le cayó en los ojos y este niño lamentablemente quedó ciego. Por eso te lo repito justamente, porque quizá yo tuve suerte, quizá no fue lejía 100% pura, quizá fue mezcla. Algunos accidentes caseros con esta sustancia que encontré en internet normalmente tienen a niños como lastimados. Bueno, es normal porque los niños investigan, buscan las cosas y meten la mano donde no deberían meterlas. Algunos niños de las noticias que busqué tomaron lejía, otros abrieron envases químicos peligrosos. En fin, basta que revises en internet para que puedas tener información de eso. A veces nos ponemos a pensar que esos químicos ni están en un lugar bajo llave, ni están nombrados correctamente, y en realidad hay ocasiones en que los subestimamos. Hasta que algo nos pasa y así que no quiero advertirte algunas cosas en este video para que después no las hagas. O sea, te advierto para que puedas hacer algo. No esperemos a que algo pase, porque muchas veces esperamos a que nos pase algo y aprendemos nosotros por experiencia que por consejo. Otro escenario es que si llegaras a tomarlo, no trates de vomitarlo o no induzcas al vómito. Al provocar el vómito en el afectado, sufre dos veces el paso de la sustancia por el esófago y se incrementa el riesgo de lesionar el tracto digestivo. También usan cloro para desinfectar las piscinas, pero se debe medir lo más exacto posible, ya que si no la pusieran, viviría una bacteria, la Escherichia colgi, ya que el cloro es tremendamente efectiva con esta bacteria. El tema es que sin darnos cuenta, ya nos comimos este bicho varias veces y no nos hace nada, pero si ese tipo, si este bicho, si esta bacteria se agarra a nuestro ojo y se queda ahí quieto, pegado, ahí sí vamos a tener varios problemas. Y cuidado con el cloro, porque también es tóxico si se inhala en grandes cantidades. Sobre todo ahora, después de la situación que estamos pasando estos últimos días, muchos compraron cloro en exceso para poder limpiar sus casas, pero cuando lo usas para la limpieza, el cloro pasa a una forma de gas, así es como te lo digo, y es peligroso para la salud, es irritante para el sistema respiratorio. Para terminar, encontré estas dos experiencias en internet. Una es la historia de una señora que se llama Gloria, que le decían de cariño Clory. El tema es que la señora era adicta a la lejía, y su video dice que le gusta mucho, gastando más de 1500 litros al año. Tomaba lejía en papeles mojados, en serio, agarraba papel higiénico, los hacía bolita mojándolas con lejía y al estómago, y los tomaba como píldoras, pensando que era un antojo de embarazada. Llega el punto de agregar lejía a la bañera para bañarse. No sé cómo sobrevivió o cómo sobrevive esta señora, te dejo el link para que la veas. Para terminar, te pido que te suscribas y le des like, porque si no lo haces, te rompería cada hueso del cuerpo. Así que ya sabes, chau.